La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Dios te salve María ¡Gana que ha de dulzura! A tus pies noche y día te venimos a retar Dios te salve María Dios te salve María Olé, 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 olé ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé, olé! A Rocío yo quiero volver a cantarle a la Virencofé ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé!